¿Cuál fue tu carrera en el momento correcto? Mi carrera, brevemente, ha sido una carrera marcada por el destino, haber estado en el lugar correcto, en el momento correcto, y haberme subido a una montaña rusa, y no haberme bajado en 13, 15 años, y haber pasado por todo el mundo, Europa, Estados Unidos, Grecia, bueno, todos los países, todos los teatros, muy buenos teatros, Metropolitan, Common Garden. Las Calas, Florencia, bueno, y así sumisigue, la verdad. Y no tanto, fíjate, en Latinoamérica, no tanto, que era una deuda que yo hace muchos años tenía pendiente, y hace ya tres años, si no me equivoco, hice el Colón, y bueno, hace dos años que vine a hacer una gala verde acá, al mismo Auditorio del Sodre, así que yo feliz de estar acá de vuelta. Este hotel va a ser bastante tradicional, la verdad, tiene muy poco de elementos sorpresas, o un poquito conflictivos, que la gente de repente se asusta, sino que tiene una apuesta muy tradicionalista, muy fiel a la historia, por lo tanto, va a ser muy creíble y muy entendible, desde el punto de vista de la obra literaria en sí. Los personajes, obviamente, están todos muy diseñados, muy elaborados, cada uno de nosotros sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que tomar el rol para poder desarrollarlo y desenvolvernos con comodidad. Mi rol es desdémona, yo soy la mujer de Otelo, quien es una patricia, una persona que viene de una clase bastante acomodada, y toma la decisión de estar con Otelo, que obviamente no le parecía a su familia. Y, bueno, ella, mucha gente consigue a Otelo, a la desdémona, dentro de esta obra, como una persona un poquito más frágil, pero no, ella es una mujer muy fuerte, muy decidida, sabe perfectamente dónde está y lo que quiere, y en toda esta trama que surge en la ópera, se puede ver eso y además se ve el desconcierto cuando Otelo entra en todo este oasis de dudas y hago, obviamente, que hace lo que se le da la gana en la mente de Otelo. Y al final solamente se puede ver la fragilidad de ella, cuando ya en el fondo no puede hacer nada más porque Otelo vuelve a la realidad. Específicamente con respecto a mi rol, yo te podría decir que por mi persona, por mi comportamiento vocal, yo soy una voz un poquito más gruesa, con más cuerpo, con más volumen, por lo tanto, tengo el trabajo distinto, digamos, de los otros sopranos, que es la liviandad, la sutileza, la ligereza, la ductibilidad, la flexibilidad, y eso para mí es lo más complejo, porque obviamente en el tercer acto yo me puedo explayar, puedo sacar el caudal completo, pero ya tengo que volver en el cuarto acto a esta introspección donde ella obviamente aterriza y es de una delicadeza magnífica. Pocas óperas para mí que son la excusa perfecta para ir a conocer la ópera, y esta es una de ellas. En especial Otelo porque es una historia conocida, es una historia que, aunque no se haya leído en el colegio o durante la vida, es una ópera que ha pasado, y es una historia que ha pasado de boca en boca. Por lo tanto, no es algo que vaya a chocar y que no se vaya a entender, porque además lo que se está haciendo como planteamiento escénico es muy real. Y tienes que pensar también que Otelo es una ópera muy psicológica, muy de análisis de personajes, muy de... si tú traspasaras la ópera de Otelo, a estos tiempos también encajaría. por los celos y todo que sigue existiendo hasta el día de hoy en todas las partes del mundo. Por lo tanto, va a ser muy cercano a lo que se vive cada uno mismo internamente.